Proceder. Me gustaría daros una cálida bienvenida a todos. Los que estáis aquí, participaréis en seis juegos diferentes durante seis días. Todos los que os encontráis ahora aquí, estáis viviendo al límite. Con deudas que no podéis saltar. Es hora de comenzar el juego. Jugaremos, muévete luz verde. Jugaremos, muévete luz verde. ¡No es justo! No se puede matar a alguien así. Os recuerdo que estamos aquí para daros una oportunidad. ¿Y a qué vamos a jugar? Nos han hecho jugar un juego que jugábamos de niños. El siguiente a lo mejor también lo es. Tienen reglas muy simples. Esto es el infierno y no hay reglas. ¡No es justo! Están manchadas. Te maté. Quién es el de culo. Os recuerdo que estamos aquí para daros una oportunidad. Y seamos sinceros. No quieren a una mujer ni a un viejo de compañero. ¡¿Y yo voy a sobrevivir y salir de aquí?! ¡Sí! 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 ¡Sí!